Hola amigos, bienvenidos a esta cápsula de éxito en la familia. Somos Luis y Kristen Román y como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos y esperamos que en verdad disfrutes de este momento. Sí, así es, qué bueno que estamos aquí de nuevo. Siempre para nosotros es un gusto estar tocando estos temas que son tan importantes para nuestras familias. Así es amigos, y hoy vamos a ver algo muy, muy interesante, porque ¿qué es lo que tenemos? ¿Una casa o un hogar? Es una buena pregunta. Yo voy a decir lo mismo ahorita. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta, sí. Te estaba viendo. Porque una casa es cuestión de dinero. Un hogar es cuestión de amor y de gozo, de paz, de esfuerzo. Ah, órale ya. Sí, de esfuerzo. Porque a veces como que cuando nos casamos, amor, o empezamos a tener una familia, como que todo el enfoque está en qué tipo de casa queremos tener, ¿sí? Que tenga cuatro cuartos o dos cuartos o la cocina y la cochera, bla, bla, bla. Pero quiero decirte que una casa puede tener muchas variantes, pero si no tiene el factor fundamental que es la presencia del Señor ahí, entonces no es un hogar, sino simplemente es una casa. Y una casa es donde la gente viene a reabastecer sus necesidades. Es como una gasolinera. Sí. ¿Verdad? La gente llega y carga gasolina, etcétera. Igualmente tú puedes llegar a tu casa a comer, a dormir, a bañarte y vámonos. Pero ¿qué tal si tienes un hogar? Y un hogar es como un oasis. Y un hogar empieza, número uno, con el matrimonio. Uno dice, ¿cómo entonces voy a hacer la diferencia entre una casa y un hogar? Pues empezando con el matrimonio. Hay muchas familias donde la pareja no se han casado todavía. Y uno puede decir, pues, ¿por qué es tan importante un papel del gobierno que me dice que ya estamos casados? Pero es mucho más que eso, porque un matrimonio es un pacto entre ustedes dos y Dios. Y necesitamos involucrar la presencia de Dios en nuestros matrimonios para tener la bendición de Dios sobre nuestro hogar. Así es. Eso es muy importante lo que estás diciendo, amor. Porque fíjate que algo interesante, en el reino de Dios, uno más uno son tres. ¿Eh? Eh, exacto. Sí, porque en el mundo uno más uno son dos. Y es así como, ahora sí que tú y tu esposa contra el mundo. Pero la verdad de las cosas es que en el reino de Dios, cuando dice la palabra que cuando el hombre se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne, y luego dice en Ecclesiastes y un cordón de tres dobleces, ¿dónde está el tercer doblez? O sea, Dios viene, cuando nosotros invitamos a Dios a que sea parte fundamental, la base de nuestro matrimonio, entonces es un cordón de tres dobleces. Es la presencia adicional que necesitamos para que nuestra vida esté llena de bendiciones, como tú dices. Y esa es la diferencia de los hijos. Cuando los hijos empiezan a crecer, ellos se van a dar cuenta si están viviendo en una casa o si están viviendo en un hogar. ¿Cuáles serían algunas características, amor, que podríamos diferenciar entre un hogar y una casa? Pues como tú dijiste, nada más es un hogar como un almacén, ¿no? Que llegamos y dejamos las cosas y comemos y nos vamos. No, un hogar es un lugar de convivencia. Es un lugar de paz, así donde podemos ir y descansar, como un pequeño oasis dentro de un mundo difícil. Y a veces nuestros hogares, nuestras casas, no son así. Son lugares de conflicto, de tristeza, donde a veces nadie quiere llegar ahí. Es interesante, amor, eso que estás diciendo, porque lo puedes ver. Una, hay cosas que te mandan señales. Y una de esas señales que puedes ver si tu casa es un, si donde vives es una casa o un hogar, son tus hijos. Si tus hijos que están adolescentes quieren estar en casa, posiblemente tienes un hogar. Pero si no quieren nunca estar en casa, es porque no tienes un hogar, sino realmente es un lugar donde únicamente llegan a dormir y no quieren ser parte de eso. Y te voy a decir por qué. Porque no hay gozo, porque no hay libertad. Y la libertad en la casa creo que es muy importante. Y nosotros hemos aprendido con nuestros hijos, tenemos tres hijos que ahorita ya son jóvenes adultos, pero que they are home bodies, ¿no? O sea, como dicen aquí en inglés, o sea, les encanta estar en casa. Y una de las cosas importantes que Kristen hizo en este desarrollo de nuestra casa es que tú siempre mantuviste una esencia de gozo y de paz. Y quiero que les platicas un poquito, amor. ¿Cómo hacías esa parte de gozo de estar con los niños y dejarlos experimentar una vida de paz? Sí, era muy importante para nosotros poder disfrutar nuestro tiempo juntos, ¿no? Y no nada más tener todo muy serio, porque queríamos inculcar todos esos límites que Dios pone y un respeto para Dios y unos a otros, pero sin tener un ambiente muy serio, ¿no? Donde también podríamos divertirnos y ver chistes y ver como que mis hijos ya de jóvenes, yo recuerdo que me traían en sus teléfonos videos, y ve este video chistoso, mamá, tienes que verlo. Ahí estábamos de carcajadas juntos, disfrutando también su juventud. Entonces, es importante jugar, tener hasta noches de game nights, ¿sí? Donde pueden jugar como familia, donde tus hijos no tienen que sentir que para disfrutar la vida tienen que salir fuera de tu casa, que pueden sentir que hay buena vibra también en mi casa. Sí, y algo interesante que nosotros aprendimos, porque el reino de Dios, dice la palabra en Romanos 14 y 17, que es justicia, paz y gozo. Y quiero decirte algo interesante. Si en tu casa no hay gozo, es porque no hay paz. Y si no hay paz, es porque no hay justicia. O sea, quiere decir que las cosas se hacen injustas. Y un niño necesita crecer en un lugar donde sienta esa paz, porque cuando hay paz, hay gozo. Entonces, algo que hicimos nosotros es que cuando las cosas estaban, estábamos haciendo cualquier, no sé, algo diario, ¿no? Y de repente llegaba uno de nuestros hijos y nos decía, oye, mami, oye, papi, quiero decirte algo. Entonces, decíamos, sí, ¿qué pasó? Y en ese momento como que parábamos un poquito el mundo. Y es difícil, porque hoy con las actividades que hay, las necesidades que hay, como que ahorita, espérame tantito, niño, espérame tantito, niño. Crea momentos de oportunidad, que es lo que le llaman ventanas de oportunidad, para que tus hijos puedan conectarse contigo. Y si tú le das esa oportunidad, van a querer hacerlo. Es cierto. Me encantaría leer ese versículo, porque una cosa que dijimos en el principio, toma esfuerzo. No es algo que pasa solito, ¿no? Tú tienes que dedicarte a eso, a poner un buen ambiente en tu hogar. Y para eso hay que esforzarse y pelear por tu familia. ¡Tilín, tilín, tilín! Hay que esforzarse y pelear por tu familia. Sí. Importantísimo. Porque alguien más está tratando de ganar la atención de tus hijos, ganar el respeto de tus hijos, tratar de también tomar todo lo mejor de ellos fuera de tu casa. Entonces, tú tienes que pelear para tener esa paz y gozo en tu casa. En Nehemiah 4, 14, dice, eso es Nehemiah hablando. Él dice, Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y pelean por sus hermanos, por sus hijos y sus hijas, y por sus esposas y sus hogares. Así es. Qué increíble, amigos. Sí que tienes que pelear por tu familia en un sentido espiritual, pero manteniendo siempre el gozo para que siempre tengas un hogar y no solamente una casa. Así que, amigos, nos vemos en la próxima cápsula aquí en Éxito en la Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!